3, 2, 1, GO! y también que se va a inviarte viendo los videos que tienen toda la parte de ustedes aquí en la zona de esta aplicación que esta aquí en la zona oscura es la zona oscura es la zona oscura 3 la zona oscura 3 la zona oscura 3 y la zona oscura 3 esta la entrada esta por la por la de Tulto Bay ok ya estando aqui nos vamos a dirigir a este edificio que esta aqui es una manera facil no de de obtenerla porque no nos encontramos muchos enemigos si acaso una patrulla de de clines que nos encontramos porque de ahi nos encontramos nada mas transmision afectada solo cobertura cercana copia de seguridad activada sistema reiniciado para correr porque nos encontramos una precaución entrando a la zona oscura y lo primero que vamos a hacer va a ser venir a este edificio aqui en este edificio en este cuartito vamos a encontrar una caja y aca en la esquina de este edificio vamos a encontrar otra caja aqui eso seria todo por este edificio ahora vamos a ir hacia este otro edificio que esta aca con cuidado digo si ustedes no quieren no quieren morir aqui pues es con cuidado no irse por otro lado vamos aqui a dar y la vuelta y aqui en esta esquina vamos a encontrar este edificio que es el UDBC UDG o algo asi y aqui lo que vamos a hacer va a ser ir aqui derecho no esta aqui tenemos refugio aqui y aqui vamos a encontrar otra caja y aqui vamos a recogir esas dos vamos a ir derecho 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 del mismo o la misma esta aqui vamos a encontrar otra caja y aqui vamos a recogir esas dos y aqui vamos a recogir esas dos vamos a ir por estas escaleras y aqui en esta esquina vamos a encontrar otras dos cajas una que esta aqui derecho la otra que esta aqui como vean este es el edificio que tiene mas tecnología pero todavía no hemos acabado ahora vamos a ir aqui a este edificio de aqui asi no traten de seguir el GPS este es un enredadero y la verdad puede llegar por otro lado mas facil advertencia las lecturas indican que esta área esta contaminada Ok, en el camino En el camino hacia el edificio Ese es donde vamos Vamos a encontrar este edificio que está aquí Con estos tablones Vamos a subir las escaleras Y aquí vamos a encontrar Una cajita Creo que aquí nomás hay una caja Si, nomás hay una caja aquí Ahora aquí vamos a subir aquí también Por aquí hay una caja Ok, una caja Ok, una caja Aquí tenemos otra caja Y aquí es donde está la entrada del subterráneo Y aquí vamos a ir Y aquí vamos a ir the белos y aquí es donde está el subterráneo Advertencia, está entrando a un área contaminada. Atención, está saliendo del área contaminada. Atención, está saliendo del área contaminada. Atención, está saliendo de la zona oscura. Si tienes buenas armas, no es muy difícil matarlos, pero para evitar todo eso de que te vayan a matar, esta es la mejor forma. Como vieron, agarré mucha tecnología. Pues ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.